Parece que un mercader rico había puesto el plato, no sé si de oro o de plata, en la cúspide del palo, palo altísimo y difícil de escalar, ¿no? Yo le agregué un palo enjabonado, no para hacerlo más comprensible, sino porque es algo que me gusta, el palo enjabonado, así que disculpen. Yo veo un palo enjabonado, bueno, no importa. Bueno, todos los chinos trataban de subir para alcanzar aquel plato y lo hacían porque el mercader había dicho que quien fuese capaz de alcanzar el ápice del palo y tomar el bol de oro, pues se quedaría con él y ahí andaban todos los chinitos. Entonces un monje budista muy santo y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol y se lo llevó. Y entonces el Buda lo echó de la congregación, o alguien lo echó de la congregación, porque le dijo que había hecho un milagro de gusto, por no decir otra cosa. Había gastado pólvora en chimangos. Lo mismo pasó con un barquero que no había ido a su trabajo y entonces también otro monje llegó al borde del río, no había barquero y voló. Así que estos milagros inútiles provocan la expulsión de las congregaciones budistas. Es una enseñanza para todos aquellos que siendo budistas, santos y pudiendo volar, algún día por hacer una gracia, vuelan. Te expulsan, loco. Bien, algunos dicen que en otros tiempos había más milagros que ahora, ¿no? Ahora ya nadie resucita muertos, lo decía un santo, ni cura enfermos. San Jerónimo, en la vida del ermitaño Pablo, dice que un cuervo le trajo todos los días medio pan durante 30 años a San Jerónimo. E incluso un pan entero justo el día en que lo visitó San Antonio. Eso es lo que se llama escrúpulo en el milagro, milagro preciso. Un sabio jesuita que predicó mucho tiempo se lamentaba de que él y sus compañeros no pudieran hacer ningún milagro. Javier se lamentaba en sus cartas, San Javier, ¿no? Uno que estuvo en el Japón, se lamentaba en sus cartas de no poseer el don de lengua. Lo había mandado al Japón, a San Javier. Y en sus cartas decía que se encontraba en el Japón como una estatua muda. No cazaba una el tipo. Sin embargo, los jesuitas han escrito que San Javier llegó a resucitar hasta ocho muertos. Con lo cual, uno puede conjeturar lo difícil que debe ser hablar en japonés. Mucho más difícil que resucitar a los muertos. Mucho. Bueno. ¿Hay milagros hoy en día? Y la respuesta es no. Es no. Hemos dicho muchas veces, y esta es una idea que uno encuentra muy seguido, buscando en esa reducida valija que es la mente. La mente es una valija pequeña, que uno cree que es infinita, pero no. Entonces, empieza uno a buscar y encuentra dieciocho veces la misma idea. El mismo cepillo de dientes. Y cree que esa es la infinitud del pensamiento. No, es el mismo cepillo de dientes de cien. Bueno, yo he encontrado muchas veces esta idea. Si hay algo que perturba al legítimo buscador de milagros, aquel que espera milagros, es que le vengan a decir que han visto un milagro, y uno sabe que ese no es un milagro. El que espera un llamado telefónico siente como una ofensa que el teléfono llame y sea otra persona. Y cuando uno busca un milagro no hay cosa que más lo enoje que la aparición de un infeliz, que este infeliz venga y le diga que ha presenciado un milagro, y que este milagro era, por ejemplo, que hubiese salido de 63 a la cabeza. Si no es un milagro, es una casualidad, yo qué sé. Bueno, yo venía creyendo, ¿no? No, este, qué sé yo, hasta no hace tanto, que no había milagros casi nunca. Yo creía, decía, mirá, qué riguroso que soy en mis creencias, qué escéptico, qué incrédulo, qué duro, qué adamantino, que creo que casi nunca hay milagros. Y ahora me doy cuenta que era más creyente que el carbonero. Creer que casi nunca hay milagros es lo contrario de creer que nunca hay milagros. La diferencia entre el casi nunca y el nunca es nada menos que un milagro. Es enorme, chino. Así que, claro, la gran diferencia entre cero milagro y un milagro. Si hay un milagro no me importa que no haya habido 500. Diría que hasta es posible aceptar medio milagro. Y, ¿cómo es medio milagro? Medio milagro me hace acordar que el fraile, que era muy milagrero, ¿no?, en la Edad Media, y el prior del convento le prohibió que siguiera haciendo milagros, porque ya se sabe, un tipo milagrero, un chalaraca, en fin. Y le dijo, no hagas más milagros, por favor. Bueno, dijo el tipo. Y un tiempo más adelante venía este frailecito y vio que un obrero se caía desde lo alto de una torre que estaba construyendo. Y entonces, no supo qué hacer. Tenía prohibido hacer milagros. Entonces, detuvo al obrero en el aire y salió corriendo para preguntarle al prior si le era permitido hacer un milagro más. Y el prior le dijo, se lo digo a usted porque Rolón, si tuviera Rolón preguntaría qué pasó, no importa lo que pasó. El prior le dijo, bueno, sí, este milagro, pero ningún otro más. El tipo volvió y no sé si lo bajó o qué. No importa. Pero ese es un ejemplo de medio milagro. Es el working pro del milagro. El frailecito que va a preguntar si puede completarlo el milagro. Sí, el milagro semi montado, como era. Eso es el canchero, diría yo, ¿no? Pero bueno. Bueno, al final no hicimos un catálogo de milagros tal como yo estaba pensando. Pero yo le quiero decir a usted, Dorio, que cuando hablamos aquí de milagros, hablamos de milagros de verdad. Nada de, bueno, un milagro es que salga el sol todos los días. No, bueno. Un milagro es la sonrisa de un niño. No, cuando digo milagro digo que el sol vuelva para atrás. O que, qué sé yo, que esta copa quede suspendida en el aire. Esa es la idea de un milagro. Bien elemental, un milagro elemental. Nada de esa cosa metafórica. La metáfora arruina todo. La metáfora es fundamental. Arruina, antes que nada, la esperanza. Sí, claro. Porque uno espera cosas concretas. Fulano regresará a través del tiempo. Fulana regresará del desamor y aquel de la muerte y el olvido. Y uno espera que se cumple eso y viene un tiempo con una foto, el otro con un libro. El otro diciendo que aquella, ¿te acordás de aquella canción? ¿No te parece que es fulana cuando escuchás esta canción? No. Cuando yo digo vuelve fulana, vuelve fulana. Vuelve, vuelve. Vuelve en serio. Vuelve en serio. No que vuelve bajo la forma de una canción, de un pensamiento, de una sombra, de un libro, de una poesía o de una evocación. Basta de metáforas. Basta de darme esperanzas concretas y consuelos metafóricos. El mejor regalo es que te acuerdas de mi cumpleaños. Mira, el mejor regalo es un regalo fabuloso. Claro, ese es el mejor regalo. La frontería. ¿Qué están en contra de eso? Bueno, discúlpeme, pero me puse mal. No, tiene razón. Bueno, sin embargo, yo le dejo a usted, Dorio, esto que también antes decía más y ahora digo menos porque me parece que no. Yo antes creía que lo más parecido a un milagro que yo había visto era el fenómeno amoroso. Y ahora creo que es lo más parecido a la esperanza engañosa de un milagro. ¿A quién quieres dedicar esto? Bueno, en principio se lo dedicaría a usted para que se viera teniendo esperanza en que en algún momento poder desmentirlo, porque eso también es la forma del milagro. La desmentida de aquellas cosas que niegan la posibilidad del milagro. Me acordaba, Alejandro, de una historia que hemos contado aquí más de una vez, la de la historia del zenin, un tipo, un hombre, un campesino, un ignaro, que llega a un lugar para aprender a hacer un zenin que es alguien que hace milagros palpables. Un zenin en el oriente es un tipo que vuela, es un tipo que atraviesa los ríos, que atraviesa el tiempo, que materializa cosas. Y cae en manos de un par de una pareja de miserables, de atorrantes, de explotadores, que lo tienen diez años trabajando, diciendo que después de eso lo van a convertir en zenin. Pasan los diez años, el campesino le pregunta, lo tienen diez, así cuarenta, cincuenta años. Y finalmente ya el tipo se está dando cuenta que hay una estafa ahí. Entonces, llega un día en que el marido de la señora, que es mucho más mala que él, porque en estas historias de milagros las mujeres también tienen su cupo femenino, le dice, che, ¿qué vamos a hacer? Porque este tipo se va a poner como loco cuando vea que lo estafamos. Le dice, déjame a mí, querido, dice la señora. Entonces le señala un árbol al campesino ignorante. Le dice, bueno, tenés que subir hasta la cima de este árbol, veinte metros, y allí te vamos a dar instrucciones. Llega el tipo a la cima, dice, bueno, ahora tenés que soltar una pierna y un brazo. El tipo suelta una pierna y un brazo queda conflotando como una bandera. Y la señora le dice, bueno, mirándolo al marido, ahora tenés que soltar la otra pierna. El campesino suelta la otra pierna y queda agarrado a ese árbol tremendo solamente con una mano, sabiendo que está a punto de concederse la posibilidad de ser un zenin. La mujer mira a su marido y le dice, ahora nos vamos a sacar del cielo el problema, porque este pobre infeliz, ahora cuando le diga que se suelte, se va a estrellar contra el piso. Y le dice, bueno, ahora, ahora tienes que soltar la otra mano. Y el campesino ignorante suelta la otra mano y descubre que había aprendido a volar y mientras se aleja le dice a los dos miserables, adiós, muchas gracias, yo sabía que era posible el milagro, porque en eso consiste también una forma del milagro. Que otra cosa es un milagro, digo, sino aquel que cuando aquellos encargados de contarnos la realidad, digo, los medios nos dicen otra cosa, y sin embargo el pueblo va y descubre que la realidad es otra y cree en esa realidad y con la que le cuentan. Digo, que otra cosa es el amor, Alejandro, como usted decía, que no queda con presión, la espera, porque en realidad el verdadero gozo del milagro es el del hombre enamorado que se pregunta, ¿Vendrás alguna vez? ¿Vendrás alguna vez? Canta Hugo del Carril.